12 meses, 53 semanas, 365 días, la cuenta regresiva empezó con conteo regresivo. Tres, dos, uno, en la noche que acelera los latidos de tu corazón. ¡Aclamemos al Rey con voz, el de jubilón! Muy gozosa, muy contenta por estar en este lugar. ¡Para esta noche, hermanos! ¡Historia! ¡Escisa! ¡Esos, esos, esos! Amén, hermanas, nosotros hemos venido aquí desde la provincia. Porque Bolivia y las naciones las están viendo, amadas hermanas. Con este ejército tan grande que Dios había dado a esta obra. ¡Jesús de Nazaret! Celebremos juntos las misericordias del Señor. Hagamos memoria del respaldo del Señor. ¡Jesús! A esta obra bendita entregaba a su siervo. Este ministerio que el Señor me entregó en 1987. En la noche más esperada del año. ¡Adiós! ¡Adiós! Será una noche gloriosa. ¡Ey! 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 ¡Far, two, three, four! Cristo no está muerto. ¡Ey! 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 Administrando en transmisión en vivo para Bolivia y el mundo entero! ¡Exaltemos de él! TACNA, Perú. Calle San Pedro número 824. A pocos pasos de la avenida Patricio Meléndez por la feria Chacra a la Hoya Urbanización Basigalupo. No puedo, no puedo, no puedo callar Con todas mis fuerzas yo te amo Jueves 24 de diciembre de 2015 A partir de las 19 horas Hay muchas formas de magnificarte Ven y rinde tu corazón al Señor Y su iglesia se levanta No te lo pierdas, la entrada es libre Y entonces irán las naciones La, 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 la Ven y rinde tu corazón al Señor